Los atletas que acudirán a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 irán con la seguridad del respaldo del Comité Olímpico Mexicano tanto en lo deportivo y administrativo como en sanidad, aseguró el presidente del organismo Carlos Padilla Becerra. Por lo que respecta al éxito que se pueda tener en cada deporte, estamos ciertos que después del proceso selectivo que se ha hecho, con toda pulcritud, con puntual cumplimiento de lo que se señalaron en las bases correspondientes, llevamos una delegación muy competitiva, con mucha calidad. Padilla Becerra mencionó que a casi 100 días del inicio de la justa olímpica, se tiene una delegación de 79 competidores, más los que se puedan agregar en deportes como gimnasia, así como el vólibol de sala y de playa, con lo que la cantidad de atletas participantes podría incrementarse a 100. Por otra parte, en relación a la situación de sanidad que vive Brasil por el virus de Zika, refirió que hace un par de semanas acudió a una comitiva para tratar ese tema, tanto con el Comité Organizador de los Juegos como con autoridades sanitarias. Y el secretario de salud, el doctor Narro, nos hizo favor de comisionar un médico epidemiólogo para que acompañe a la delegación ante los constantes rumores que hay del virus del Zika y que según el reporte que tenemos de la propia secretaría y del médico que estuvo ya en Brasil, creo que realmente no va a ser un problema que tengamos que preocuparnos. Estaremos en invierno, en ese momento, donde el mosco transmisor pues no prolifera, hay que ir muy protegidos y van a ir bien protegidos nuestros atletas. Consideró que México tendrá una buena actuación en los Juegos Olímpicos de Río 2016, aunque descartó hablar de medallas a conquistar. No podemos hablar del número de medallas, pero sí de la calidad de nuestros atletas, reitero, que van a ser muy competitivos al momento de luchar por México. Y yo espero que en lo que hay algunas esperanzas que son válidas, son cifradas, porque históricamente así ha acontecido, en tiro con arco, en taekwondo y en clavados. Y algunos otros deportes que han ido ahora descoyando de un sueño que han tenido ahí por algún momento, en boxeo, en atletismo, en caminata femenil, en levantamiento de peso femenil, etc. Con información e imágenes de Lorenzo Rodríguez, Notimex.